El demonio maligno 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 ¿Te detienes? No sé, ¿hay que hacer algo? Vale. ¡No, hemos fracasado! ¡No! Me tengo que ir. ¡Qué musicote! Bueno, entremos en el segundo juego. Hostia, un viejo. Entremos en el segundo juego, a ver qué es. Pase tu marca, 30 guilders por juego. Son 30 guilders, por favor, gracias. Tengo que equiparme... Ah, vale, se me auto equipa. Ronda 1, 12 puntos. Bien, supongo que no puedo fallar. Como he fallado antes. ¡Guau! ¡Uh, que en este hay que saltarle! Mierda. Lo he visto, lo he visto tarde. ¡Guau! Soy el puto amo del arco. Ni siquiera Zelda. Estaría a mi nivel Zelda, ¿no? Más bien sería Link. ¡Madre mía! ¿Qué nivel? ¡Qué precisión! Parece que cada vez van un poquito más rápido. Tiempo, fin del juego. Diecisiete blancos y cero penalizaciones. Soy la polla. Tu premio son 30 guilders, pero no es lo que me costó. Sí, vale. O sea, es lo que me ha costado. Trece puntos. Y ahí... Vale, eso es penalización, supongo. Mi puta. ¡Oh, qué cabrones! ¿Y cómo haces? Es imposible que le des. Ah, tienes que moverte, coño. Joder, pensaba que no te podías mover. Y yo preocupado ahí de... ¡Oh, cómo cojones se hace! ¡Es un puto timo! Pero no, en verdad te puedes mover. ¡No, que se me escapan! No lo pienso permitir. O sí. Espero que no me dé mucha penalización la piedra de mierda. Sumemos tus puntos. ¡Oh, yeah! Lo he conseguido. He ganado 60 guilders. ¡Buah, qué pasada! ¿Quieres apostar sus ganancias a jugar otra ronda? No, dame el puto dinero. Su premio son 60 guilders. ¡Guau, he ganado 30! Soy... Soy increíble. Bien, hemos acabado otro juego. ¿Me cambió la espada? No, me dejó el arco. Hola, viejo. Ya no puedo jugar tan bien como solía hacerlo. La vejez afecta a los reflejos, chaval. Supongo que podría jugar una partida, pero a mi ritmo... O sea, paso de tortuga. ¡Yipi! O yupi, o algo así puso. Se abre la veda y la acción del Slime Smash. 30 guilders por juego. ¿Y aquí qué usted hay que hacer? Gracias. ¿Y ahora qué? 22 Slimes. ¡Oh! ¡Guau! Me ha escapado uno. Curioso que se llamen Slimes. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué cabrones! ¡Oh, ahí le di bien! ¡Ay! Vale, se ve que puedo comer hostias. ¡Mola que tenga estos minijuegos! No lo recordaba, la verdad. ¿Qué? Ya está. 26 puntos. Toma ya. Soy la hostia. Tus ganancias ascienden a 30 guilders. No. Me los das. Te vas con 30. ¡Qué puto timo! Porque esto es lo que ya tenía. Tienes que ganar dos veces para que salga rentable. C-Casino es una puta mierda. Vale, enseñados los minijuegos, nos vamos. Ahora hay que ir a hablar... Si no recuerdo mal, con el tabernero... ...para que nos cuente lo de los halcones dorados. ¿Me lo vas a contar? Que te lo pases bien ahí abajo. Se ve que no. Solo he ganado un puñado de guilders con el juego de los disparos. Y ganar siempre me pone generoso. Sí, claro. Vamos a tomar una copa. Oye, ¿le vas a poner una copa a mi amigo? Sí, hombre. Aquí la tienes. Un vaso del genuino y sabroso ron favorito del Capitán Merrick. Oye, chico, bebe un trago. Te saldrán pelillos en el pecho. Bueno, eso o te los quema a todos. Y bebes ahí, dale ahí, fuerte alundra. O si se han removido totalmente la... Sí, si han removido o no, renovado. Ya estoy pedo. Tal cual. Se está haciendo eso solo, ¿eh? Y muerto. Y me dejan tirado en el suelo. Que te lo pases bien. Solo he ganado un puñado de guilders con el juego de los disparos. Y ganar siempre me pone generoso. ¿Una copita? No, no hace falta. Pelele. No forméis mucho pollo. No soy tan bueno como parezco. Este no es lugar común y corriente para beber. Baja las escaleras por la parte trasera y encontrarás un casino moderno y totalmente equipado. Solo otro día gané cuatro partidas seguidas en la ruleta. ¿No es genial? Oye, chaval, tú estabas con los Clark, ¿verdad? ¿Me recuerdas? No estaba la... Yo estaba en la habitación situada junto al camarote. ¿Qué quieres decir? No, debes de haber sufrido una herida en la cabeza en el naufragio. Un recuerdo de su horrible tormenta. Y los gritos. Pero bueno, el capitán y yo sobrevivimos. Ahora viva el sur de Ainhoa. Lleva una vida sana vendiendo tesoros. Deberías contarle que estás bien. Aún está asesionado con los gritos de la tripulación y los pasajeros que no sobrevivieron. No creo que fuesen muchos. Tampoco que no había tanta gente en el bar. El capitán ha buscado a los legendarios halcones dorados desde que se echó por su cabeza a la mar. Incluso todavía lo sigue buscando. Si tienes alguno, estoy seguro que estará interesado. Y con eso y un bizcocho, nos vamos. Con la información ahora de que el capitán... ...quiere nuestros genuinos halcones dorados, podemos irnos. Era hacia abajo, ¿verdad? Sí, era hacia abajo. Entonces ahora podemos ir a ver al capitán Merrick. Y a ver... No creo que no me llegue para nada. Tengo 11 o 12 halcones dorados, entonces... Creo que no me llega. Pero vamos a ir a echar un vistazo igual. Lo que pasa es que no recuerdo si era a este lado. O era a donde estaba ahí atrás. No, es aquí. Ok. Bueno, cuéntame, ¿cuántos te tengo que traer? Yo creo que no me va a llegar. ¿Dijiste halcones dorados? Sí, claro que conozco esos tesoros. ¿Quién no lo sabe? Hace mucho tiempo me eché a la mar justo para hallar los halcones dorados... ...que según las leyendas aparecen por todo el mundo barra baja. Haberlos encontrado me hubiera hecho legendario a mí también. Y rico, más allá de lo imaginable. Muchachos, si alguna vez encuentras uno de los halcones dorados, tráemelo aquí. Te daré muchas cosas a cambio de ellos. Es un trato justo. Me traes lo que quiero y te doy lo que... Vale, sí, claro. ¿De verdad, muchacho? Ah, Alundra. Desde el primer momento que debí tu cara pálida en el mar, supe que eras una persona especial. Soy un hombre muy feliz. Gracias, Alundra. ¿Y cuántos quieres? ¿Y cuántos halcones? Hoy me has traído 14. Tráeme 15 estatuillas de halcones y te compensaré con un cántaro de vida. Y tengo 14. Porras. No tienes suficientes halcones dorados. Vaya, hombre. Necesito uno más. Si no, tendría uno de vida más. Cago en la leche. Siguiente sueño, mazmorra o lo que sea. Sacamos el alcondrao que nos falta. Entonces ya podemos irnos de aquí. Uh, guiris. Que no sepa que los quiero. Ahora, ¿dónde tenemos que irnos? Al pueblo otra vez. A pasarlo en grande. Eh... Era por aquí el pueblo, sí. Bien. Y nos dirigimos a hablar con Meia. Creo que estaba aquí, que estará en su casa, ¿verdad? Aquí la está. Hola, Meia. Así que hablaste con Septimus. Te aseguro que es verdad. Ronan cree que está rezando a los dioses, pero es víctima de un engaño muy ingenioso. Está adorando al mismísimo demonio del que cree que nos librarán los dioses. Ve, mira por ti mismo. Como Ronan aún debe estar en el santuario. Y allá vamos. Y allá vamos. Lo que nos ha dado. Hola, séptimus. Qué bien te lo pasas. No se abre. Creo que debe estar cerrada por dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué tal Ronan aquí? No tiene invitados, la gente no le quiere. ¡Alundra! ¡Alundra si estás ahí! Ven y abre la puerta, por favor. Y ahí vamos. Va solo ya el personaje. Buscaré por los altares algo poco usual. Busca, busca, Septibus. Así me gusta. Yo no sé si ir por los lados a echar un vistazo. Porque puede haber algún halcón dorado. Hostia, obsesionado con ellos. Mira, esto está cerrado. Es que no sé si luego puedo entrar. Porque he llegado... Después... No sé si luego vuelves. Porque hay zonas a las que no puedes volver. Entonces no me apetece dejarme aquí ningún tesoro. Y esto aquí cerrado, aquí. Esto es el confesionario, ¿no? ¡Qué pasote! ¡Madre mía, Ronan! Y esta hacia arriba. ¿Y qué he conseguido con esto? Que aparezca aquello allí. Y eso llegaré con la bomba, tal vez. No. Eh... ¿Con el mayal, tal vez? No. ¿Con lo de las flechas? Tampoco. Entonces esto... Me sube de poco. No, esto no es así. Aquí... No, esto es por donde se sale. No, esto no se abrió. Bueno, hemos dejado esa palanca allí. Somos la hostia. Vamos a hablar con séptimos. A ver qué se cuenta. Hola. Las habitaciones de Ronan están arriba. Yo echaría un vistazo a Lundra. Aquí era la de arriba. ¿Qué pasa? ¡No. ¡No! Igual ahora desde arriba saltamos al piso de abajo. Y... Había que tener esa palanca allí. O no, ¿sabes? Si... ¿O sí? ¡Joder, que tiembla todo por abrirse una puerta! Estamos en una simple iglesia. Vale. Parece más falso que Judas. A ver. Aquí hay algo. Sea lo que sea eso... Ah, mira, coño. No. ¿Y para qué quieres venir aquí, si se puede saber? ¡Si no! ¡Sí! ¡No! ¡Si no! ¡No! ¡A ver! ¡Una! ¡Ah! Pero parece que no hay nada. Si, la puerta de abajo de esa sala. Y no había nada dentro. Entonces va a haber que hacer algo ahí. Bueno, esto ya cayó ahí el botón. Y tal vez esa palanca abra esa puerta. Pero hay que darle a la palanca, no tengo muy claro claro. O sea, no tengo muy claro cómo. No, 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 no. Jolín, no quería cortar tan pronto. Como veis, aquí ya los puzles se empiezan a complicar. Y a lo mejor aquí, donde parece que no hay... Ah, vale, ya descubrí cómo. Aquí hay un agujero, ¿verdad? Es como esto. Jolín, macho. Hay un hueco entre los dos volúmenes. Pues habrá que coger un libro. ¿No? Coge un libro, Alundra. No es tan difícil. Y hay otros huecos por ahí abajo. No, 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 no. Pues no quería cortar aquí, pero parece que lo voy a tener que hacer. Porque no sé por dónde tengo que ir. Entonces voy a cortar aquí, gente. A ver cómo hay que seguir. Bueno, en principio ya está. Le hemos dado a eso. Y ahora, en teoría, al hablar con Septimus, a Septimus se le ocurre la brillante idea de hacer algo. Ahora veréis que hablaré con él y no pasará nada. Bueno, Septimus, ahí voy. He hecho... Oh, coño, sí que se ha movido el sitio. Igual sí que funciona. ¿Lo ves ahí? Parece ser como un dispositivo con mutador y está muy bien escondido. Ahí. Si no hubiera buscado una segunda vez ahí, no lo hubiera encontrado. Mucho ahí, dices. Vamos a activar el... Sí, dale, dale, caña. Hostia puta, es que esto tiembla. ¿Qué ha sido ese ruido? Lo estoy seguro. Pero diría que vino de la habitación situada al oeste. ¿De la de abajo o de la de arriba? Vamos a ir por la de abajo. Sí, esta. Vale, aquí hay palancas a las que habrá que golpear. Ajá, y sale un... Hostia, han vuelto a su sitio. Y ahora habrá que darle a ese botón, pero no llegas ni de coña de un salto. Pero ni de coña, eh. Ni de Blast llegas allí. Yo casi ni llegas... Casi ni llegas a esto. Joder, que va, no llegas. No, olvídate. Ahí no llegas. Volvamos a hablar con Septimus. Igual es lo que hay que hacer. Alundra, ven aquí. He encontrado otro conmutador. Joder, pues sí. Era esto lo que había que hacer. ¿Dónde andas, Septimus? ¿Debo juguetear con...? No, no, no. No lo hagas, no. Por favor. Hostia puta. ¿Dónde andas, Septimus? Que hay una trampa en el santuario. ¿Qué pasa aquí? Creo que debemos buscar más a fondo. Sí, y deberías tener cuidado. Eso seguramente abrió algo. Y el único sitio que queda con puertas cerradas era el de aquí arriba, ¿no? Que tenía... Bueno, no. Por aquí es por donde venimos. Venimos de arriba, ¿no? Estaban los dos abiertos. Hostia, vale. No, 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 no. No, no, no... No, no. Tengo un primer lugar para que Geta. Disculpa. ¿Qué pasa? ¡Pero qué pasa! ¿Quien es que se pueda...? No, no... No. No, no. ¡Aquí hay gente muerta! No, no. ¡No, no! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! ¡Ahí no lo sé! ¡Paradio! De cerca se movió. No mucho, pero se movió. Tío, libro. Aquí, míralo tú mismo. ¿Que sí? ¡Hala! Algo lo está bloqueando para que no se mueva más. ¿Qué es eso? ¿Dices que el libro sigue desapareciendo antes de que puedas poner las manos sobre él? Así, así hasta ayudaré. Además, soy un erudito. Mi especialidad es encontrar libros raros y perdidos. Un poquito de humor aquí. Bueno, no importa. ¿Los diálogos? Me sabía que el juego estaba bien traducido, pero tiene unas salidas un poco raras. Me está yendo solo el personaje. Hola. Ya veo, parece que el libro está embrujado, pero tengo un plan. Tú busca el libro mientras yo espero aquí. ¿Qué es eso? Bueno, a mí se me ocurrió el plan, así que tú tienes que buscar el condenado libro por la habitación. ¿La traducción? No me parece muy allá. Parece que hace que sigue el mismo patrón. Mira, lo hubiese cogido. Y ahí también lo hubiese cogido. ¡Lo tengo, Alundra! ¡Lo tengo! ¡Guau! ¡Qué increíble eres! ¿Y qué hay aquí? A ver. ¡Dámelo! ¡Guau! 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 Vale, este libro hay que ir a ponerlo al hueco. ¡Guau! ¿Lo tienes ha terminado? Creo que debería volver a la habitación pronóstipal. ¡Sí, hombre! ¡Sí, examina cosas! Haz de lo que tú solo... De lo que solo tú sabes hacer, mi pequeño séptimo. ¡Tú! ¡No! 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 Bueno, más o menos hicimos la mitad de la mazmorra, ya! Pon el tibro Sí, debes colocarlo Sí, colócalo Habrá que sacar... Igual hay que sacar esto O ir a hablar con Septimus Es posible que haya que ir a hablar con Septimus otra vez Tal cual Ven rápido, encontré otro conmutador Vamos, rápido Vamos, Alundra, corre Esta vez al otro lado Nos va a caer una bola de pinchos encima Puede ser una trampa Puede ser cualquier cosa Sí, hombre, pulsa Muy bien, ahí voy Voy a activar el conmutador Sí, eso es Estoy activando este conmutador que podría matarnos Que sí, hostia, que lo hagas Yo tengo vidas A mí no me va a matar A ti tal vez ¿Qué? Parece como si viniera a la zona del este Eh... La de abajo, supongo Que es donde estaban las dos puertas cerradas Sí, por arriba Sí, por arriba ahora Mmm... Ay, no, por arriba Vale, se abrió la puerta esta Y como cayó la palanca Pues ahora le podemos dar Y esto abrirá algo, supongo Correcto, correctísimo Cogemos este cofre ¿Al condolado? Ah, no Hostia, un cántaro de vida Así tan de gratis Que no hemos ni siquiera pelado contra un bicho Ni nada No, 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 no Ah, mierda, coño No la había empujado para ahí, eh No estaba en esa posición Joder, que vuelva a salir esto Bien, prometo hacerlo bien esto Ajá Bien 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 Me cago en... Voy a cortar gente cuando lo haga Es que si no pierdo mucho tiempo en esto Bueno, cogí por fin el libro Me ha llevado bastantes intentos, eh He fallado un montón de veces Porque a la mínima que roces las sillas Las hijas de puesta se movían Bueno, listo esto Hay que llevar obviamente el libro al piso de arriba Que había otro hueco Y supongo que abrirá... No sé qué puerta queda No sé si arriba queda No, arriba no queda ninguna puerta A este lado tampoco Porque ahí te las dos de abajo Las de abajo a la izquierda ya están Y arriba... No sé si queda la de arriba a la izquierda Ay, no, coño Mira, queda esa de ahí Vale, pues abrirá esa, supongo Hay un pequeño hueco Hay un pequeño hueco Pues coloca el libro De los versos Si, colócalo. Bien, botón. Eso abrir la puerta de arriba fijísimo. Esta bien una mazmorra... Vamos a llamarle mazmorra sin enemigos. Por variar. Y que esté llena de puzzles. Madre mía. ¿Qué hostia hay que hacer? Bien, esto también desaparece. Me parece fantástico. Y... ¿Aquí qué haces? Estoy flipando, ¿eh? ¿Aquí qué haces? Hmm... ¿Hay que hacerlo así? ¿Hay que hacerlo así? Como el arco no es, ¿por qué pasa por encima? Pues tiene que ser con las bombas por cojones. Pues... se me ha aburrido hacerlo así. No, y así no funciona. Ah... Vale, sin tocar la alfombra. La virgen. Vale, ya puedes... Vale, no. No puedes desaparecer. No puedo... no puedo hacer desaparecer esto. ¡Ey! ¡Que estaba bien! ¡Aquí está! Alcondorado. Seguramente no hay una llave o así... Ah. Una llave había... Supongo que esta es la puerta que es. ¿Esto abrirá lo que vi a Septimus cerrado? Bueno, sacamos un cántaro de vida. Faltaba un halcón dorado para ella irla a entregar y sacar otro cántaro de vida. Y tener ya la 25 de vida, que creo que es la mitad exacta. Pero bueno, ya más o menos sí que ya vamos por mitad del juego. Mira aquí, puede haber una especie de agujero en el lado, pero es muy raro. De hecho, nunca había visto uno igual. Dudo que pudiera crearse una llave que encajara en él. Creo que Ronan debe de haber escondido la llave en algún lugar en el santuario. Debo encontrarla. Ya me he adelantado, Septimus. ¿Tuviste éxito en tu investigación, Alundra? Y aquí la tengo. Alundra entrega la llave extraña. Parece que encaja perfectamente, Alundra. Démosle la vuelta y veamos qué pasa. ¿Qué va a pasar? ¿Que se va a abrir esto? Oye, Septimus, eres un retrasadito. ¡Uy, se ha movido por los dioses, Alundra! Mira, una escalera oculta. Se ha puesto 100 hilders a que Ronan no solo lo sabe. También lo utiliza, pero ¿para qué? No, 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 no. Y ahí atrás está Melzas. Demonio, Melzas. Es el que le reza. Esta es una imagen de culto. Una estatua de los dioses. El rey decretó que sería un delito adorar ídolos como este. Y aquí estás, quebrantando la ley. ¿Por qué, Ronan? ¿Por qué? Ahora que ya no se ven a los dioses, han sido olvidados por esta raza pecadora. Solo le recordaremos en momentos de necesidad. Los dioses están furiosos por ser tratados de esta manera. Soy un fiel sirviente a los dioses y seguiré rindiendo les culto y veneración. He violado el decreto del rey desde su inicio y no lo he ocultado. La mayoría de la gente buena sabe de mi delito. ¿Quieres decir que hemos enfadado a los dioses, Ronan? ¿Que son la verdadera causa de nuestras pesadillas? La única persona que dijo que las pesadillas eran una maquinación del mal fue Meia. ¿O fuiste tú, Alundra? No comprendo. ¿Por qué los dioses que nos crearon nos torturarían y matarían ahora? Porque les hemos traicionado, Septibus. Cuando el estúpido edicto del rey fue decretado, perdimos el don de crear. En cambio, aprendimos a controlar y manipular nuestros propios sueños. Buscamos la felicidad en el interior de nuestras mentes, el territorio de nuestro id personal. ¿No entiendes? Los dioses no son culpables, sino nosotros. Vamos, Alundra, hablar con este fanático es una pérdida de tiempo. Ronan, debemos continuar nuestra lucha contra el mal que nos asola, aun si se trata de luchar contra los propios dioses despiadados, ya que un dios sin piedad no es un demonio. ¿De veras? Solo que los dioses mueren de miedo por tu insana blasfemia, Septibus. Y ahora nos despertamos. Tal cual. No quedaban dudas. Fue el retrato de Melzas el que se halló en el sótano del santuario. ¿Era Ronan el único que veneraba su imagen? ¿O también otras personas se habían arrodillado ante ese demonio? Y están forjando algo. ¿Qué será? Bueno, gente, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis darle like si es así. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Alundra. ¡Hasta luego!